¿Era muerta en la cámara? Ellas nos copiaron a nosotros y piensan que nosotros copiamos a ellas. ¿Quieres ganarlo? ¿Qué es? ¿Cuál es el Homecoming? Sí, sí, juega Homecoming. Y también se murió la. Sí. Sí, juega Homecoming. ¡Pasta! Buenos días, familia Chesity. Hoy hay un partido de fútbol americano, Varsity, a las siete y media contra Cherokee Bluffs en la escuela de ellos. Mañana habrá Cherokee todo el día en North Hall. Y aquí estamos con el clima. Hola, me llamo Celeste y este es el clima. Hoy viernes va a estar soleado con lo máximo de 82 y lo mínimo de 59. Mañana sábado también va a estar soleado con lo máximo de 82 y lo mínimo de 60. Y domingo va a estar soleado también con lo máximo de 83 y lo mínimo de 60. Este es el clima y vamos a fotos con Jesús y William. Padres, el 6 de octubre marca el final del primer periodo escolar. Favor de revisar Infinite Campus para saber el proceso actual de su estudiante en cada clase. Les pedimos que se comuniquen directamente con cada maestro, así tienen preguntas específicas del curso. Los estudiantes que estén teniendo dificultad en matemáticas o inglés se pueden anotar a través de LaunchPoint para recibir ayuda de tutorial durante la escuela. El laboratorio de matemáticas ya se encuentra abierto. Este es un servicio gratis que se ofrece a todos los estudiantes aquí en CHS. El laboratorio está disponible los martes, miércoles y jueves antes y después de clases. La sesión de la mañana es de 7.30 a 8.15, la de la tarde 3.45 a 4.30. Ambas sesiones se llevan a cabo en el Salón Think Tank dentro de la biblioteca. Los estudiantes no necesitan apuntarse para asistir, pero sí deben tener su propio transporte. La producción World Eagle presenta el 25 anuario Putnam County Spelling Bee del 22 al 24 de septiembre a las 7 y el 25 de septiembre a las 2 pm. Todos los proyectos cuestan $10 y aquí estamos con los estudiantes de Chester Tea. Hola familia de Chester Tea, me llamo Jesús y aquí estamos con Kevin. Kevin, te queremos preguntar, ¿fuiste a homecoming? No, ¿tú? A lo mejor. ¿Por qué no hitas conmigo pues? No me dices nada. Pero tú me tienes que preguntar a mí, no tú a mí. ¿Algo tienes que decir? Yo tampoco fui. Sí. Gracias. ¿Fuiste al baile? ¿Al baile o a homecoming? Homecoming. Esa es una pregunta muy delicada. Yo tampoco fui. Yo sí fui. Mentiroso. ¿Cuáles mentiras? Tú no fuiste a homecoming. Ok, la verdad. Yo también. Aquí estamos con Carlitos. Te queremos preguntar, ¿fuiste a homecoming? No. ¿Por qué no? Porque no quise. Ok, gracias. Ya saben quién es ella. ¿Fuiste a homecoming? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya oyeron. ¿Por qué no? No tenía D. ¿Qué es un D? Ah, una persona que va. Ah. ¿Fuiste a homecoming? Oh, sí. I was from homecoming court. ¿En español por ejemplo? Oh, en español sí, sí estaba. ¿Fuiste sola con amigas o con alguien? Con amigas. ¿Y cómo te llamas? Darlene. Gracias. ¿Cómo te llamas? Ah, Diana. Ah, Diana. ¿Fuiste a homecoming? Ah, sí. ¿Con amigas, sola o con alguien? Ah, con amigas. Gracias. Adiós Chester T.